Aulas improvisadas, sistemas eléctricos en mal estado, poca ventilación, cielos rasos dañados, incumplimiento de la ley 7600, así como órdenes sanitarias vigentes, son algunas de las condiciones que encontró la Defensoría de los Habitantes en inspecciones realizadas a centros educativos de diferentes regiones del país. En los últimos años, la Defensoría ha venido llamando la atención del Ministerio de Educación Pública, sobre lo que el deterioro o ausencia de infraestructura expone a riesgos a la integridad física de los estudiantes, además de limitar su derecho al desarrollo y a una educación de calidad, derecho fundamental de todo niño, niña y adolescente. Consecuentemente, con este monitoreo constante, personal de la Defensoría se trasladó este mes de diciembre a distintos centros educativos con el fin de verificar las condiciones en las cuales se reciben lecciones actualmente. Se realizó la visita a 12 centros educativos del país, de los cuales 6 están en la región brunca. Los centros inspeccionados son, en el caso de la zona, Escuela San Pedro en Pérez Celedón, Escuela Maíz de los Borucas en Buenos Aires, Escuela Flor de Bahía en Osa, Liceo Rural de Bahía Draque en Osa, Escuela Vea Draque también en Osa y Escuela Rincón de Osa. Cabe destacar que, a partir de la información recabada y según lo técnicamente pertinente, la Defensoría de los Habitantes estará remitiendo solicitudes de información a las instancias respectivas del MEP, con el fin de conocer las acciones que impulsa la institución para atender dicha problemática.